creo que soy el pelotudo más grande del mundo ok pero mira que tengo unas ganas de tirarme de un puente porque durante la semana yo fijándome bien o a qué hora juegas Peñarol y yo chequeo por google y google ok google me dijo que Peñarol iba a jugar contra la plaza colonia este domingo a las cinco y media de la tarde y yo bueno o sea que google nunca me falla bueno yo acá tranqui jugando al play viste que estoy resfriado también bueno hoy hoy no es mi día hoy no es mi día bueno como te estaba diciendo yo acá jugando al play ok cuando apex legends con las armas viste te 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 y digo sabe que entro a instagram a ver qué onda entro a instagram y veo una foto del canario y abajo la foto una descripción que dice álvarez martínez volvió a convertir peñarol le ganó a plaza colonia 1 a 0 y yo capaz que la página está hablando de un partido del pasado no no sé capaz que están reviviendo partidos del pasado contra la plaza no o sea en lo historial dije sabe qué me voy a fijar por google me fijo por google y dice que peñarol está ganando a plaza colonia en este momento o sea hoy hoy ahora no todo el campeonato pasado ahora porque vi que el partido se iba a jugar a las cinco y media por ejemplo o te juro que vi eso 17 30 17 es el 5 no las 17 horas son las 5 o sea no sé me recibí de pajero porque perdí todo el partido es más mirad como te dije hoy no es mi día porque porque cuando vi la foto del canario en instagram y vi que la página de peñarol dijo que íbamos ganando 1 a 0 me volví loco ordené todo no o sea saqué la compu el teléfono la silla y todo cuando pudo el partido estamos empatados 1 a 1 hace cinco minutos atrás peñarol estaba ganando 1 a 0 cuando yo me estaba haciendo la paja jugando al play 12 segundos después canovio canovio está solo está vamos canario de vuelta vamos vamos recién vi la jugada y canovio no estaba adelantado lo habilitó el flaco fernández o sea se dormió fernández o sea canovio estaba en la misma línea que fernández ahora me pueden decir si facundo jugó bien o no porque como te digo llegué tarde y justo cuando prendí la compu vi que facundo estaba saliendo y nada me pueden decir si facundo jugó bien o no estoy caliente caliente con google creo que por un mes no lo voy a usar y eso enojar así que tengo tengo que decirle a google mira que esta relación necesitamos espacio porque me cagaste me cagaste todo entendés es muy lindo ver la hinchada ahí el estadio o sea la cancha se ve bien no yo vi fotos durante la semana de este estadio o sea del pasto y se veía mal pero se ve que no lo arreglaron dos días antes del partido no sé o capaz que esa foto que estaba por instagram era una foto vieja no sé bueno entran a buen pan ese fue el primer gol viene bien gran pase de canovio ahí tenés el primer gol si lo perdiste porque yo me lo perdí también ahí lo tenés ah bueno echaron al jugador de plaza colonia en el minuto 34 o sea que en realidad plaza colonia ha jugado todo el partido con 10 prácticamente no porque para que te echen un jugador en el minuto 34 es temprano viste bueno se va a terminar el partido gente en realidad no te puedo dar análisis no te puedo dar nada estoy muy caliente soy una reverenda verga en serio disculpa pero pero tal vez así llegué tarde bueno mi novia atrás mío riéndose are you watching my video no of course not ella ella no mira mi vídeo viste ella ahí burlándose de mí no porque le dije oye llegué tarde y ella jo 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 sos un pelotudo jaja y yo viste no hay amor en esta casa no no hay amor no hay apoyo bueno gente peñarón nomás dos a uno bien de bien arrancamos el torneo clasura bien y nada deja un like suscríbete y si te gustó este vídeo de 20 segundos como te digo deja un like cuídense gente nos vemos chao